Bienvenidos al centro de la Tierra ¿Qué hoyo más profundo? ¿No te parece que tiene pinta de llegar hasta el centro de la Tierra? ¿Para qué lo habrán cavado? Pues yo creo que puede ser un hoyo hecho por los habitantes subterráneos ¿Pero qué estás diciendo? Los habitantes subterráneos han venido a espiar la superficie, seguro ¿Eh? ¿Habitantes subterráneos? Siempre me sorprendes, Navita Solo a ti se te ocurren esas ideas fantasiosas No entiendo por qué dices eso Porque en el centro de la Tierra hace no sé cuántos mil grados Pero eso no prueba que los habitantes subterráneos no existan, digo yo A lo mejor aguantan un montón el calor, ¿no? Bueno, te voy a contar algo que te va a convencer Este agujero no es más que un pozo antiguo ¿De qué? Ya te digo si es verdad Me lo tiene advertido mi padre Que tenga cuidado con el pozo antiguo que hay detrás del cole Se refería a este Vaya, entonces no es nada Habitantes subterráneos Mira que se te ocurren cosas raras ¿Eh? También tú, Don Aymour Vale, me da igual Total, no hacéis nada más que reíros de mí, así que da igual Ah, pero bueno, cómo te picas Vale, está bien Chafas y micrófono del Club de Disidentes ¿Club de disidentes? Los disidentes son aquellos que opinan o piensan de forma distinta a otros Tú ya sabes que tenemos libertad para creer en lo que queramos Para que otra persona piense como tú, utilizaremos esto ¿Pensarán igual que yo? Por ejemplo Que la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol Es algo que sabe todo el mundo Hasta tú, Novita No hacía falta que dijeras eso último Resulta, en la antigüedad la gente creía que la Tierra era plana Y que el Sol, la Luna y las estrellas giraban en torno a la Tierra ¿Lo sabías? Es la teoría geocéntrica ¿Qué cosas? Que la Tierra es plana Hoy en día nadie cree en la teoría geocéntrica Es una teoría disidente Ahora expresaré una idea disidente por el micro La teoría geocéntrica es verdad Pero si no ha pasado nada Y ahora tienes que ponerte la chapa ¿Ah, sí? Yo también Ahora vayamos a ver el fin del mundo ¿El fin del mundo? ¡El planeta se acaba aquí! ¿Ves? Para los miembros del club que se ponen las chapas La teoría geocéntrica se convierte en real ¡Hala! Esto es impresionante ¡Ese marco se va a caer! No te preocupes Para los demás el mundo sigue siendo como siempre Quítate la chapa y verás Ya voy ¡Ahí va! ¡El mar continúa! Siempre que no te quites la chapa Seguirás perteneciendo al club ¡Genial! Esto es súper divertido Vamos a probar con otras cosas Vale, ¿qué te gustaría ver? Ya sé Déjamelo un segundo La leyenda de que en la luna viven conejos es real ¡Voilá! ¡Es como en la leyenda! Hola, ¿me dais un poquito? ¡Que aproveche! ¡Cosas más ricas! A ver, ¿qué otro mundo quiero ver ahora? Novita ¿Quieres probar tú también? ¡Saben genial! ¡Toma! ¡Qué buenas! ¿A que sí? ¡Esto no! Vale A ver, ¿para qué te he sacado este invento de las chapas y el micrófono? ¿Para qué era? ¿No te había dado rabia que Simeo te dijera que los habitantes subterráneos no existen? ¡Ay, sí! ¡Se me había olvidado! Existe la llamada teoría intraterrestre Es una teoría que dice que la Tierra está hueca por dentro La teoría de que existe una civilización se debatió hace mucho tiempo Los intraterrestres existen ¡Sí que existen! ¡Eso, eso! La entrada está en el polo norte No, en el monte No, en el polo sur Quienes creían en la teoría investigaron el tema con profundidad En un mundo así podrían existir los habitantes subterráneos ¡Sí, ahí! ¡Listo! La teoría intraterrestre es real Nosotros creeremos que este hoyo es la entrada Sí, yo lo creo, lo creo La cuerda aérea ¿Lo ves? Sirve para securarla en el mismo aire Ya está ¡Abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Te encuentras bien, Novita? Sí, pero no se ve nada, ¿no? Usaremos el sol artificial ¡Qué bien! ¡Estamos en el mundo subterráneo! ¡Qué bien! ¡Es genial! Tengo ganas de que su Neo vea eso Pero aquí no se ve nada de nada Ni siquiera un triste hierbajo Para eso haría falta agua ¿Podríamos hacerle un agujero a un lago de la superficie para traer agua? Para ser tuya no es una mala idea Te podías haber ahorrado el comentario, ¿sabes? A ver... Pantalla transparentadora Con esto podemos ver a través de la superficie ¡Hala, Shoneo! ¡Toma! ¡Mejor espera! Bajaré la escala un poco ¡Cómo eres! Veamos un lago Un lago Tengo uno El que está en el monte ¡Anda! ¡Derredidor de roca superpotente! ¡Ay! Esto no me lo esperaba Hay que darse prisa Pero no hay mucho tiempo Esparciremos las semillas instantáneas de plantas Son semillas de muchas variedades Así que crecerá un bosque bien frondoso Ahora solo tenemos que esperar Estoy deseando que crezcan Oye, de paso podríamos crear a los habitantes ¡Es verdad! ¡Arcilla animal! Si la moldeamos con forma de animales Cobrarán vida en poco tiempo ¡Vale! Así ¿Qué te parece así? Ya sé que lo tuyo no es el arte Pero no es muy feo No sé, a ver si se me ocurre algo mejor Ya sé, probaré de nuevo Eso, prueba Prueba Algo bonito y gracioso ¿Así está mejor? Sí Esto ya es otra cosa Muy bien Así me gusta Pero si se mueve ¡Qué graciosos! Sí Soy como Adán y Eva a superáneos Sí Llevaos muy bien Bueno, va siendo hora de traer a Suneo No, espera ¿Eh? Mira, todavía no han crecido las plantas Y solamente hay dos seres subterráneos Ya que estamos, es mejor que esperemos a que el lugar tenga más vida ¿No te parece? Ah, pues tienes razón ¡Bien! ¡Hasta pronto! ¿En cuántos días conseguiremos tenerlo terminado? No sé Pero ya nos ocuparemos de que sea lo más rápido posible Sí Ay, ya verás, Suneo Te vas a quedar de piedra ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Ya te digo Que si hay una civilización subterránea Y que si entran y salen por ahí Nobita, mira que eres tonto Estoy alto Nobita, aguanta, vamos Pronto verán un mundo subterráneo Y les darás una lección a esos dos Lo sé, sí, ya lo sé, pero... Adelante, vayamos a nuestro mundo subterráneo Estoy deseando ver cómo va ¡Oh, no! ¡Es impresionante! ¡Está todo lleno de vegetación! ¿Dónde estarán los seres subterráneos? Pues no lo sé Ah, aquí ¿Dónde? ¿Dónde dices? Mira, ven por aquí ¡Oye! ¡No te vayas! ¡Espera! ¡No corras! ¿Es que se te ha olvidado que te hemos creado nosotros? ¿Dónde se habrá metido? Estoy casi seguro de qué ha pasado por aquí ¡Ahí está! ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, justo aquí ¡Anda! Pero si han tenido crías Sí, es verdad Oye, ahora que son más Estarán incómodos en una cueva, ¿no? Tienes razón Les enseñaremos a construirse una casa Mirad, esto es lo que hace falta Fijaos bien Esto sí Más o menos Tendréis que doblar la madera para conseguir la estructura Y usar la hierba para el checho ¿Qué pasa? Parece que no me entienden ¡Claro! Es por el lenguaje ¿El lenguaje? Exacto Estos seres todavía no conocen el lenguaje Ya te entiendo Bueno ¡Bananarla! Esto sirve para enseñarle el lenguaje a los animales Solo se lo tienen que comer ¡No lo tienen que comer! ¡No lo tienen que comer! ¡No lo tienen que comer! ¡Bananla! 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 ¡Qué divertidos son! ¿Y eso que no les entiendo nada de lo que dicen? Gelatina traductora Hola, encantado Hola, igualmente, yo me llamo Nobita Yo soy Doraemon, mucho gusto, familia ¿Esto yo? Pues no, no sé Ah, claro, si no tienen ni nombre Un nombre, como dicen piropiro, ¿te gustaría llamarte pirón? ¿Pirón? Sí, tú te llamarás pirón ¿Pirón? ¡Pirón! 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 Muy felices por comunicarnos ¿Y tú, Nobita? ¿Tú también? Claro que sí ¿Verdad, Doraemon? Me alegro mucho Vamos a hacer la casa ¡Pirón! 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 ¡Es genial! ¡Si apenas les hemos ayudado! A lo mejor es que son mucho más inteligentes que tú, Nobita. Como les hemos enseñado un lenguaje, avanzarán mucho más rápido. Estoy deseando que llegue mañana. Pero... ¡Vito, Vito, Vito! ¡Vito! 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 ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Toraymono! ¡Y hay muchos más que ayer! ¡Sí! Han evolucionado y han formado una aldea. ¡Hola, novitai to 설! ¡Bienvenidos! ¡Hola, Pirón! ¿Cómo está? ¿Cómo sabes que es Pirón si todos se parecen un montón? No sé, porque somos amigos. ¡Piro! ¡Piro! ¿Piro? ¡Piro! ¡Piro! Cuéntame, ¿os va bien la vida en la aldea? ¡Sí! Aquí todos somos muy felices, aunque... ¿Qué pasa? Por las noches pasamos frío. Ya, pues entonces haced fuego. ¿Fuego? ¿Qué es eso del fuego? Claro, no saben lo que es el fuego. Fíjate bien, coges el palito y lo frotas en la tabla. Así, mira. Sí, así. Muy bien. ¿Cómo vas tú, maestro? A ver quién lo consigue antes. Mira que eres flojo, novita. Fíjate en pirón y aprende. ¡Pirón! ¡Estupendo! Así se hace, pirón. Entonces usáis ramas para hacer una hoguera. ¿Veis que ahora no tenéis frío? ¡Pirón, pirón, pirón! ¡Pirón, pirón, pirón, pirón! ¡No, no! ¡Es peligroso! ¡Puedes quemarte! Escúchame bien. El fuego es muy peligroso, ¿entiendes? Pero bien utilizado. Las noches dejarán de ser frías y podéis cocer y asar la comida para que sepa mejor. ¡Pirón! Pero si no tenéis cuidado. Os podéis quemar vosotros y vuestras casas también. ¡Pirón, pirón! ¡Pirón, pirón, pirón, pirón! Tendremos mucho cuidado con el fuego. Bien. Cada vez hay más población y son cada día más listos. ¡Me hace una ilusión! ¿Esa es la entrada al mundo subterráneo? ¡Saluda a los habitantes de nuestra parte! ¡Lomita! ¡Oh, ya les vale! ¿Cómo se pasan, Zuneo y Takeshi? Muchas gracias Es bonito creer en un sueño, ¿no? Como el mundo subterráneo No es un sueño, los habitantes subterráneos existen ¡Y te lo voy a demostrar! ¡Ya estamos aquí! ¡Qué graciosos! ¡Entonces sí existe vida subterránea! ¡Bienvenido de nuevo, Nobita! Hola, Pirón. Hoy he traído a una amiga, ¿sabes? Se llama Shizuka Hola, encantada. Soy Shizuka Mucho gusto, Shizuka. Yo soy Pirón Me hacéis cosquillas ¡No, no, no, no me hagáis eso, por favor, no me lo hagáis, por favor, así que me da algo Se han acostumbrado a nosotros por completo ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa, Pirón? ¡No lo sabemos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Pirón, pirón, pirón! ¡Pirón, pirón, pirón! ¡No me oyen! ¡Pirón, pirón, pirón! ¡Pirón, pirón, 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 pirón. ¡Miren, Abita! ¡Empente de defenderse! ¡Ahora verás! Con este monstruo suelto, los habitantes subterráneos no vivirán en paz. Cierto. Les enseñaremos a fabricar objetos de piedra. Esto es un hacha de piedra. Y esto una lanza de piedra. Tendréis que aprender a fabricarlas. Eso es, tiene razón. Y como con el fuego, puede ser peligroso si las usáis mal. ¡Entendido! Los habitantes subterráneos han alcanzado la edad de piedra. A partir de ahora irán progresando cada vez más. No creo que haga falta enseñarles más, porque irán aprendiendo por su cuenta. Tiene razón. Si les enseñamos demasiado, dejarán de pensar por ellos mismos. Anda que mira quién fue a hablar. ¿Eh? ¿Qué dices eso? ¿Tú también, si su padre? Espero que los habitantes subterráneos vivan en paz a partir de ahora. Yo también. Viven en una tierra muy fértil. ¿Quién está llorando? Sí. ¡Oh, pobrecillo! ¿Cómo decís? ¿Por qué queréis ayudar al monstruo de antes? ¿Pero en qué estáis pensando? Es que... me da mucha pena. Y además lo he creado yo. ¡Aquí podrás vivir a tu aire! Sí, es un lugar muy tranquilo. No salgas de esta isla, ¿entendido? Les diremos a los habitantes subterráneos que no se acerquen por aquí. ¡Adiós! ¡Ay, me lo he pasado muy bien! Sí, tendremos que volver a visitarlos. Sí, buena idea. Oye... ¿Eh? No les cuentes lo del mundo subterráneo, ni a Gigante, ni a Soneo. ¿Eh? ¿Por qué? Se rieron de mí cuando les hablé de una civilización subterránea. ¡Haremos que se traguen sus palabras! No les diré nada. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Vale! ¡Buenas, Novita! ¿Habéis encontrado a los habitantes subterráneos? ¡A ver, cuéntanos! ¿Dónde están, eh? ¡Eso! ¿Dónde están? ¡Cómo me arden! ¡Lizuka! ¿Les quieres cerrar la boca, no? Pues ten paciencia. Ya. ¡Este, Novita! ¡Qué tonto! ¿Qué sé qué haremos? ¿Vamos a ver cómo les va a Pidón y los demás? ¡Están construyendo una ciudad! ¡Pidón, Pidón, Pidón! ¡Pidón, Pidón, Pidón, Pidón! ¡Pidón, Pidón, Pidón! ¡Pidón, Pidón, Pidón! ¡Pidón, Pidón, Pidón! ¡Hola, Novita! ¡Hola, Pidón! ¡Caramba! Veo que ya sabéis cortar la piedra, Pidón. ¡Ah, está precioso! ¡Parece oro y todo! ¡Es que es oro auténtico! ¡Eh! ¡No me digas! ¡Es cierto! ¡Y ese es un diamante! ¡Increíble! ¡Los habitantes subterráneos se han vuelto más ricos que nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiro! 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 ¡Les ha quedado una ciudad impresionante! ¡Muy bien! ¡Ya va siendo hora de dar una lección a esos dos! ¿Eh? ¡Hala! ¡Vaya, vaya! ¡Así que un mundo subterráneo! ¿Todavía seguís con esas historias? ¡Hola, Shizuka! ¡Justo a tiempo! ¿A que conoces el mundo subterráneo? ¡Sí! Es un lugar tranquilo y muy pacífico ¿Seguro que existe un mundo subterráneo? Nos están tomando el pelo En ese caso... ¿Qué tal si lo comprobáis? ¡Que nos pongamos la chapa! ¿Y saltemos por este pozo antiguo? ¡Eso mismo! ¡Tonterías! Esto no es más que un viejo pozo Si nos tiramos por aquí, nos haremos daño ¡Vaya! ¿Tienes miedo de saltar? ¡Con permiso! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Qué hacemos? ¿Saltamos o qué? ¡Vamos! Gigante, que me aplastas Perdona, perdona ¿Qué haces? Levanta, que no puedo... Bienvenidos al mundo subterráneo ¡Nos encanta que vuelvas a visitarnos junto a tus amigos, Nobita! Hola, Pirón Gracias por venir a recibirnos No es mi sueño ¿Lo veis? Los habitantes subterráneos existen ¡Piros, Pirón! 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 No sé si será de vuestro agrado, pero aceptad esta comida. Son manjares de nuestra tierra. Toda esta comida procede del mundo subterráneo. Es un lugar muy fértil. ¡Que aproveche! ¡Está buenísimo! ¡Está delicioso! ¡Hay más! ¡Comed lo que queráis! ¡Me alegro de que os guste! ¡Delicioso! ¡Voy a reventar! ¡Gigante! ¿Qué pasa? Ese edificio de ahí está hecho de oro. ¿Cómo dices? ¿Y cuánto costará? Supongo que varios cientos o varios miles de millones. Buenísimo, ¿a que sí? ¡Eh, novita! ¿Puedes acompañarme? ¿Qué pasa? ¿Recuerdas esto? ¡Es el poblado que construimos! ¡Sí! Aquí nos enseñasteis el lenguaje. Y también me pusisteis el nombre de Pirón. Sí, lo recuerdo. Tengo la sensación de que fue hace muchísimo tiempo. Todo comenzó en este lugar. Y fue gracias a vosotros. Al principio os echamos una mano, pero habéis conseguido formar una civilización vosotros solos. Nosotros tan solo ayudamos a unos amigos. ¿Entonces crees que somos amigos? Por supuesto, muy buenos amigos. No es gran cosa, pero acéptalo, por favor. ¡Muchas gracias! ¡Es muy bonito! ¡Sí! ¡Novita! Dime. Tengo que pedirte un favor. Llévame a la superficie solamente una vez. Lo sentimos, pero... ¿Qué más da? ¡Solo será una vez! ¡Os lo pido, por favor! Venga, Doraemon, Pirón se lo merece, ¿no crees? Ah, en fin, de acuerdo. ¡Eh! ¡Ya va siendo hora de irnos! Oye, ¿no contaréis que los habitantes subterrenos existen, verdad? No, claro que no. No lo contaremos ni aunque nos peguen. El mundo subterráneo existe. Los habitantes subterráneos existen. ¿Estás diciendo lo mismo que Novita? Claro, porque Novita tenía razón. Además, tengo pruebas. Mirad. ¡Es oro! Se lo han llevado sin permiso. Es de los habitantes subterráneos. No importa. Este metal no tiene ningún valor. Además, me gustaría conocer más sobre este mundo. ¿Quieres ver más? Pues venga, vamos. Este es el descampado donde siempre jugamos. Desde que he llegado, hay una cosa que me intriga. ¿Cómo es que la tierra de allí es de color azul? Eso es el cielo. Se llama así. ¿Cielo? Sí. Y no hay tierra. Tan solo aire. ¿Solo aire? Oye, ¿y qué hay más allá? ¿Qué hay? Pues un menso sin nada de tierra que se llama espacio. Oye, Pirón, ¿estás bien? Qué raro. ¿Qué le ha pasado a Pirón, Doraemon? Ah, ya entiendo. El mundo subterráneo está bajo tierra, ¿verdad? Así que lo que tienen encima de sus cabezas también es tierra. Por eso no pueden concebir cómo es el cielo. Y eso que para nosotros es lo más normal. Muchas gracias. Ha merecido la pena visitar la superficie solo por ver eso que llamáis cielo. Vuestra amabilidad ha sido tan inmensa como el cielo, que se extiende por todas partes. Bueno, bueno. No es para tanto. El mundo subterráneo existe. Este oro es la prueba. Es auténtico, chico. Dime, ¿de dónde has sacado este lingote de oro? Del mundo subterráneo. ¿Mundo subterráneo? Suena interesante. Si no te importa, ¿podrías llevarme hasta allí? Esta es mi casa. ¡Oh, es gigantesca! Es una casa normal y corriente. Y esta es mi habitación. ¡Es enorme! Aquí cabe una plaza de las nuestras. ¡Doraemon! Es un EO. ¿Qué querrá? ¿Qué ocurre, es un EO? Ah, novita. Gigante se ha puesto muy pesado y quiere que le presten mi nuevo videojuego. Y aún ni siquiera he podido jugar con él. ¿Y qué quieres? Me preguntaba si me podías prestar algún invento para multiplicar cosas. ¿Eh? Yo no puedo. Vale, da igual. Se lo pediré directamente a Doraemon. Lo hablaré con él y punto. Vale, vale, vale. Te dejaré el espejo multiplicador. Tu amigo está tardando mucho. ¡Hola, Suneo! ¿Qué? ¿Qué tal? ¡Perfecto! ¡He conseguido multiplicar mi chapa! ¡Increíble! ¡Fantástico! ¡Esto me dará el premio Pulitzer! ¡Es una exclusiva mundial! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Oro! ¡Es oro! ¡Y también hay diamantes! ¡Sí, señor! ¡Se está pasando! ¡Cierra la boca! Con esto me voy a hacer increíblemente rico. ¡Cierra la boca! ¡Pero, pido, 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 pido! ¡Por los pelos! ¡Qué horror! Por poco no lo contamos. ¡Esto es una gran exclusiva! ¿Eh? ¡Soy el descubridor del mundo subterráneo! ¿Y esto una televisión? Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Eh? ¡Eso, eso es! Verás, Nobita y los demás hacen cosas llamadas exámenes, que sirven para comprobar si han aprendido todo lo que les enseñan en clase. ¡Ahora lo entiendo! ¡Eso es un cero! Y es una puntuación que no todo el mundo puede conseguir, ¿sabes? No podía esperar otra cosa de ti. Te estás equivocando. No creo que eso sea motivo de orgullo. ¿Por qué no vemos un poco la televisión, eh? ¿Qué opina del descubrimiento del mundo subterráneo? ¿Eh? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué? Me parece estupendo. Y si sus habitantes son tan ricos como parece, tendrán que pagar impuestos como todos. Estos chicos nos liarán. Me construiré una mansión. Lo convertiré en parceras y miraré rico. Construiré un parque de atracciones. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No te preocupes. No podrán entrar en el mundo subterráneo sin la chapa del club de disidentes, ¿recuerdas? Anda, es verdad. Menos mal. Le presté a Suneo el espejo multiplicador. Podrá copiar todas las chapas que quiera. ¿Cómo se te ocurre? ¿Le has prestado a Suneo uno de mis inventos? ¿Por qué lo has hecho sin consultar, novita? Es que se puso muy pesado y yo... ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Qué desastre! A este paso los adultos se apropiarán del mundo subterráneo. Destrozarán un lugar tan pacífico. ¡Esto ya no... ¡Es inútil! La disidencia permanecerá mientras existe el micrófono. ¿Y qué hacemos? Contaremos una nueva teoría disidente. Por ejemplo, en la luna existe una base de ovnis. Vale, hagámoslo cuanto antes. Pero entonces, el mundo subterráneo desaparecerá. ¿Eh? ¿Por qué? ¿No se puede evitar? Solo se puede expresar una idea a través del micrófono. ¿Qué vamos a hacer, Doraemon? Romper el micrófono. ¿Y qué pasará? El mundo subterráneo también desaparecerá. ¡No! ¡No podemos hacerlo! ¡Ellos son nuestros amigos, Doraemon! Si no lo hacemos, los adultos destrozarán el mundo subterráneo. Esa es la mejor solución. Tampoco quiero que pase eso. Es un lugar pacífico. ¿Y no puedes hacer nada? No hay alternativa. ¡Me niego! No quiero ver cómo los adultos destrozan el mundo subterráneo. Les pertenece a Piron y a los demás. No tienen ningún derecho. Escucha, Nobita. Entiendo cómo te sientes. Viviremos. Por muy adversa que se vuelva la situación, no te preocupes. Mientras haya vida, habrá esperanza. Pero... ¡No lo puedo permitir! ¡No quiero que desaparezca un mundo tan pacífico! ¡Sé muy bien todos los esfuerzos que habéis hecho para levantar vuestra tierra! ¡Eso no puede perderse! Escucha, mientras conservemos este micrófono, todos los adultos que tengan la chapa podrán entrar en el mundo subterráneo, ¿entiendes? Mientras conservemos el micrófono. ¡Oye, Doraemon! ¿Y si llevamos el micrófono al mundo subterráneo? ¡Eso es! No, espera un poco. Sí, se puede. De esa forma, el mundo subterráneo existirá eternamente y los adultos de la superficie no podrán entrar. ¡Vamos, hágámoslo de una vez! Aunque debéis saber que nosotros tampoco podremos volver a entrar. ¡Nobita! ¡Hagámoslo! Sí, ¿estás seguro? Es una pena que no podamos volver a ver a Pirón y los demás. Pero me entristece mucho más que desaparecer... Gracias, nobita. En ese caso, no podemos permanecer aquí. Vamos a adelantarnos, adultos. ¡Me caches! ¿Dónde tendré un buen invento para estas cosas? ¡Reloj del tiempo! Bueno, me temo que no hay otra cosa mejor. El efecto del reloj del tiempo no dura demasiado. ¡Démonos prisa! ¡Vale! ¡Hemos conseguido llegar a tiempo! ¡Los adultos todavía no han entrado al po... ¡Pirón! ¡Amigo Nobita! Muchas gracias por habernos enseñado el lenguaje, los secretos del fuego y a construir herramientas de piedra. ¡Nos ayudaron mucho! Y sobre todo, muchas gracias por habernos dado la vida. Nunca os olvidaré. ¡Mabita! ¡Pirón! Lo siento, no queda tiempo. ¡Venga, Pirón! ¡Márchate ya, anda! ¡Adiós, amigo! ¡Pirón! ¡Pirón! Voy a dejarlo caer, ¿vale? ¡Espera! ¡Piron! ¡Muchas gracias por ser mi amigo! ¡Gracias, gracias! ¡Lovita! ¡Vamos, adelante! ¡Piron! ¿Habéis puesto las chapas? ¡No! ¡No! Subterráneo que he descubierto ¡Allá voy! ¡Es más que un pozo viejo! ¿Cómo? Tiene que haber un error ¡Te vas a poner esto de hecho, carajo! ¡Espera! ¡Te acordarás de esta! ¡No! ¡Muérdeme aquí! ¡Ah! ¡Eso es! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.